Bueno, la verdad que sí, estamos convencidos de que podemos tener la posibilidad de tener otra gestión porque como te decíamos antes de cámara, que Ya Canto cambió mucho, hemos visto que se ponen a hacer cosas muy lindas allí y que bueno, que tenemos el apoyo de un partido muy importante que es como el Frente de la Victoria en donde vamos a hacer una alianza con Ya Canto Crece y de esta manera vamos a tratar de seguir trabajando todos juntos para mejorar nuestro pueblo día a día y bueno, eso es que nos impulsa muchísimo a seguir trabajando. Sabemos de que faltan muchas cosas por hacer, sabemos de que Ya Canto necesita algún tipo de cosas que son realmente distintas, pero bueno, estamos decididos a cambiarlas y sobre eso va a ser nuestro trabajo y nuestro proyecto. ¿Qué le falta a Ya Canto según su criterio? Y mire, estamos a punto de comenzar por ejemplo la obra de cloacas, de cloacas, una obra muy importante, eso le va a la calidad de vida, lo yacantense, como así también nos está faltando algo de adoquinado, que ya también ya firmamos los convenios, o sea queremos cambiar la imagen de nuestro pueblo y por supuesto un ambicioso plan que es la construcción de 100 viviendas sociales para la gente de los barrios más humildes. Creo que a partir de allí va a comenzar a nacer otro ya Canto y eso es donde nosotros vamos a apostar. ¿Un escenario político con 4 candidatos? La verdad que sí, un escenario político durísimo, me parece que nunca se ha visto tanta gente en campaña, pero bueno, esto hace a que la gente también tenga más posibilidades y tenga más opción. Nos estamos muy tranquilos, estamos convencidos de que seguramente nuevamente vamos a volver a ser gobierno, así es que bueno, pero la gente debe saber de que es muy bueno tener más candidatos para que todos podamos elegir alguno u otro. ¿Un reclamo de su partido con respecto a algunos integrantes de una de las listas opositoras? No, decir verdad en mi partido no, nosotros hemos sido el partido de que no le impugnaron nada, sí lo hicimos con otros partidos donde queríamos impugnar a algunas personas que creíamos que está fuera de la ley, pero bueno, nuestro juez, que es el que decide, y como somos muy respetuosos de la ley, decidimos no seguir con esto, o sea que lo que sí vamos a hacer es lo que hicimos siempre, seguir trabajando y ahora llegar rápidamente para que el día 26 de junio ya canta nuevamente, celebre un día de fiesta porque va a elegir nuevamente la continuidad de este gobierno y en eso estamos trabajando. ¿Cómo está desarrollando la campaña? ¿Con algún tipo de agresión? ¿O está tranquilo? A decir verdad, hay todo, hay gente de que agrede muchísimo, hay gente que se encarga de los panfletos, gente que se encarga de los Facebook, gente que se encarga de un montón de cosas, pero en verdad los que no estamos en esto, los que no les interesa este tipo de hacer campaña seguramente no lo inclinamos por leer. Pero seguramente, como te decía al principio, somos cuatro candidatos, una población todavía realmente muy muy chica y eso hace que la gente esté todos los días con mucha gente y bueno, por allí se puede llegar a complicar un poco, pero no, pero en definitiva bien, contento, tranquilo y por supuesto sabiendo de que hemos hecho las cosas bien, hemos elegido la mejor gente para que nos represente y bueno, en eso estamos trabajando.